Escuchadme, porfa, la última figura tenéis que hacer, que dos no toquen el suelo, dos de pie y uno sentado, bueno, sentado, de rodillas... Es que se complican mucho, es que dos de pie, te cogen así... Sí, es que se complican la vida, o hacer un porter, o sea, no han hecho ninguno, poca vergüenza, hicimos un montón... Podéis hacer porter si queréis, que son... Yo casi que te decía, yo casi que te decía hacer, ya está... Claro, es que os complicaréis mucho la vida, efectivamente, hago coletas encima del hombro... Hicimos un montón de porter en expresión, distintos, que no son pesos, para cogerlo así y así... Claro, no te hay que complicar la vida... Muy bien, muy bien... Una vez ha sido los primeros, no me lo creo... Vamos... A la respuesta, eh... Ah, respuesta, eh... ¿Tenéis enchufe? Hostia, Pedro... ¡Huevo, huevo! Elena, Elena... Hola... Qué bueno... tenéis una oportunidad esto es difícil bien bien, bien, bien vale vale ¿puedes decirme que hagas que te la hace una pirámide lo más alta posible? en vez de una figura, una pirámide figura o pirámide o sea, lo más alta posible vale, el siguiente ejercicio lo va a explicar Elena ¿cómo me estoy echando el equipo a la espalda, sabes? es que eres el único me estoy liando ¡Atención! estas cosas modernas bueno, a ver esperarse ahora, los grupos que estáis tenéis que formar una figura yo no voy a dar ninguna directriz como ha hecho Laura que sea lo más creativa posible e intentar también o figuras o intentar también hacer la pirámide más alta que podáis ¿vale? pues ya está no, no o sea, podéis formar una figura si queréis en vez de una figura formar e intentad la pirámide más alta pero con cuidado por Dios arriba del todo así lo he entendido, ¿verdad? a un canal sí, vamos café 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 que no tiene por qué ser una pirámide porque es una figura pero bueno ¿te gustaría utilizar material? pues si quería utilizar material ¿y dos? no, es ventaja el que inventa quién es pues vosotros yo no no, tú puedes tú observas yo digo la espalda recta pues para hacer esto que no habéis hecho ninguno tú le cuando la has traído en el primer ejercicio le has dicho esto ya has visto que lo has hecho bien ¿no? pues ya está en el segundo ejercicio el segundo ejercicio observador pues tiene que ver si las directivas que por ejemplo le ha dado Laura las hacía si queréis más podéis coger más se puso voluntario si tenéis más colchonetas podéis coger más figura pirámide que no tiene que ser una pirámide ahí no más original más original oye si tenéis más colchonetas podéis coger bueno colchonetas barra esterilla por favor ¡oh! ¡ah! ¡oh! ¡ah! 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 por dios con cuidado tu observador díete por favor que con cuidado que no se vaya a matar nadie que tu han ido a la pirámide quien es el observador aquí? uno tiene que ser observador observo yo o que? Cristina, ellos no se si se pondrán ya para grabarlo oye tened en cuenta los agarres del S por la espalda lo van a agarrar así va a ser agisclado perfecto al final se lo digo oye habéis cambiado de observador? si ahora soy yo pero si tu has sido en el otro pero es que hemos sido dos ya observadores ah venga vale hemos sobrado uno pues por dios con cuidado por favor por dios con cuidado por favor un poquito baja baja que lo estabas matando si 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 bien ahora ahora bien esta muy chula esta creado eh esta creado eh esta creado eh Yo creo que ya, no, porque ya lo han visto todos. Chicos, podéis recoger mientras el material. Chicos, podéis ir recogiendo mientras el material. Gracias. No, no, solo las esterillas, doblarlas y ya está. Va, ya está. Ahora chicos, dejad el material y os sentáis ahí para hacer la covaluación. La covaluación. Pero porque si no se echa la vencida, no tengo ni idea. Oye, esto yo me lo quito, me lo dejo. Nos vale falta lo que va a hacer. Un 100. Nosotras la teníamos hecha desde el principio. Todo el mundo que ha hecho, no se ha puesto en la cabeza. No, 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 no. No, no, no. Mira, chicos, porfa, nos sentamos. Por grupos. Por los grupos que estaba ahí. Bueno, se supone que en este modelo la última fase sería la de covaluación, en la que cada uno tiene que evaluar al resto de sus compañeros. Nosotros les hemos dicho elaborar una hoja de observación, pero como era muy tostón que cada uno evaluase a los cinco otros compañeros, hemos decidido que, por ejemplo, si Mario que va con Carmen, pues Mario evalúa a Carmen, Carmen evalúa a Lázaro y así, ¿vale? Entonces cada uno decidís evaluar un compañero y rellenáis la ficha, ¿vale? No sé, ¿no lo grabamos? Sí. Claro, caco. ¿Y no me han dicho nada? No. Yo he llevado en la cama y me saqué lo iba a decir yo, pero iba en el micrófono y así. Bueno, Letra, yo tengo muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. de quien tú quieras no, no, lo tenéis que hacer hombre, si podía hacer aunque sea uno o dos ¿no? ¿hay que poner el nombre? un pedito no hace falta si no quieres tampoco lo que tú quieras no lo vamos a utilizar para nada si no lo vamos a utilizar para nada que tonta lo he dicho puedes decirlo ahora que no te escuchas bien en plan los alumnos están grabando pronto se corta los alumnos están realizando la evaluación de sus compañeros para luego evaluar que los profesores puedan evaluar ya está aparte luego está lo del vídeo de Javi yo lo escribo lo escribo y ponemos una toma de todas maneras este es el vídeo de Javi si no tenemos un trozo lo podemos coger ya no, no, no no, no no, no no, no no, no que suene si la protagonista si, claro ah, voy yo mucho moralmente pero, pero ¿habías hecho ya? no, no, no porque Laura es perfecta no ¿puedo hablar Laura Gallardo o no? no Laura ¿cómo no? hay que poner el nombre de alguien ¿cómo sabes que soy yo? ah, no te vas a decir no, no, no ¿eh, qué rico? eso te puedo ser ¿no? 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 que no hace falta hermano, con hacho es un hacho pero no tienes que poner el nombre te da igual, ahora lo mismo ahora tengo un hambri que me coge, me coge y mira que hemos comido cosas de este pan en mi casa David no conocía esa faceta bailarina tuya no es que la suya ah esta guía con la bluca roja, ¿no? ¿como un espasmo? bueno chicos daros las gracias por la participación porque si no llegamos a hacer la sesión no podemos grabar el vídeo y nada, esperemos que os haya gustado a ver, yo quería hacer un par de preguntas lo primero, estoy de acuerdo totalmente con el resto de los compañeros de que la sesiva ha estado muy bien ok ah